¡Viva Cuba Libre! Que la música de reggae es bendecida por Dios Soy hermoso, digo que yo soy El camino del rebelde que no claudicó Yo soy la bala del soldado que se disparó Soy la confianza de este pueblo que ya se cansó Mujeres y hombres cuando despertarán De esta horrible pesadilla a mí no me engañarán Ya yo sé que los comunistas tienen listo su plan Para robar a los que son humildes el pan Se lo dedico a los castros y a los que pertenecen a su clan Si su ley me condena, ¿cómo lo justificarán? Pero la historia será una pena revelar que censuraron O que encarcelaron políticamente a Candyman No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor Yo soy bueno y como vuelo moriré de cara al sur No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No, 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 no soy bueno y como vuelo moriré de cara al sur Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre, bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre, bien libre Colega, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos En Cuba los medios de prensa son demagógicos Yo sé que este gobierno vive del cobo Por eso es que la aduana nunca para con el robo Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema Y ese beneficio le resuelve su problema Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre Por eso les disparo este tema Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad Buscando en otro mundo su verdad No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No, 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 no soy bueno y como vuelo moriré de cara al sur No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No, 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 no soy bueno y como vuelo moriré de cara al sur Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Colegas, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos En Cuba los medios de prensa son demagógicos Yo sé que este gobierno vive del bobo Por eso es que la aduana nunca para con el robo Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema Y ese beneficio le resuelve su problema Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre Por eso les disparo este tema Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad Buscando en otro mundo su verdad No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No, 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 no No soy bueno y como abuelo Moriré de cara al sol No me pongan en lo oscuro No me pongan A morir como un traidor No, no, no No soy bueno y como abuelo Moriré de cara al sol Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Colega, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos En Cuba los medios de prensa son demagógicos Yo sé que este gobierno vive del bobo Por eso es que la aduana nunca para con el robo Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema Y ese beneficio le resuelve su problema Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre Por eso les disparo este tema Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad Buscando en otro mundo su verdad No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre No soy bueno y como una humanidad No soy bueno y como una humanidad Y como una humanidad Música Yo quiero a Cuba libre Una detonación, en la unión está la fuerza Que mi pueblo sube y cante, quiero la canción